Muy buenos días, antes que nada muchas gracias señor rector por la invitación, gracias Benito por la invitación, a Igor, a Lorenzo también, por esta oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. Siempre es un gusto regresar al ITAM, creo que tres años que he tenido la oportunidad de venir aquí, es lo primero que digo y es lo primero que siento regresar al ITAM y a platicar en este 23 seminario, que como bien dice Igor, la verdad es que no ha perdido vigencia y no creo que vaya a perder vigencia por los temas que se discuten y por lo importante que es al inicio de cada año. Como bien lo describía el señor rector, el entorno externo no es el más favorable, lleva ya un tiempo largo, siendo no muy favorable. Cuando inició la crisis financiera de 2008-2009, se decía que la recuperación iba a ser lenta, frágil y vulnerable y la verdad es que todo eso se ha venido desafortunadamente dando y en un entorno también de una volatilidad elevada. Hay elementos, y los vamos a describir, elementos favorables y hay otros elementos que nos llaman a tener atención en esos factores y también a seguir trabajando en lo que estamos haciendo en México para lograr diferenciar a la economía mexicana de otras economías emergentes. Si nos vamos a la primera lámina, para nosotros es muy importante la economía de los Estados Unidos. En ese sentido, la economía de los Estados Unidos ha tenido un desempeño favorable en los últimos trimestres. De hecho, el último trimestre fue revisado a la alza, se esperaba una revisión que alcanzara alrededor del 4.2% y se revisó hasta el 5%, un trimestre de crecimiento que no se había visto en muchos años en los Estados Unidos. Eso lo que ha implicado es que la perspectiva de crecimiento para este año en ese país se encuentre alrededor del 2.3, 2.2%, perdón, para el año 2014 y para este año 2015 en un nivel del 3.5%. Eso sin duda por la interrelación que tiene México con los Estados Unidos, donde el 80% de nuestras exportaciones manufactureras se dirigen a ese mercado, es sin duda un factor favorable que apuntala el crecimiento de las manufacturas y las exportaciones en México. La lámina que sigue, por favor. Los datos de empleo, y son importantes estos datos de empleo para lo que se ha hecho o la revisión que hace la Reserva Federal sobre cómo va a ir manejando su política de incremento en tasas. Los datos de empleo han venido muy bien. El crecimiento de la nómina no agrícola, por ejemplo, en noviembre del año pasado fue de 320 mil empleos creados tan solo en ese mes. Para el mes de diciembre se esperan 240 mil empleos. Un dato relevante o interesante de esto es que, por ejemplo, el dato de noviembre, ningún analista, incluso el más optimista, tenía un dato tan alto como 320 mil empleos. Es decir, estuvo fuera de cualquier parámetro que se estimara. Lo que tenemos en la gráfica de la derecha es una gráfica que no es muy común, pero básicamente son las expectativas de los miembros del comité de la FED y son las expectativas que tienen de dónde van a estar las tasas, la tasa de interés de la FED en el tiempo. Y como pueden ver, ya básicamente se está esperando, como lo señalaba también el rector, un aumento de la tasa de interés. Esta semana incluso se presentaron ya las minutas de la última reunión de la FED. Las minutas tuvieron, el día de ayer, tuvieron un efecto positivo sobre el mercado por la forma en que ahora la FED está manejando o va a manejar el incremento en las tasas. Y el incremento en las tasas ya no hay un tema de cuantitativo o un tema de un parámetro específico en el cual se van a empezar a aumentar las tasas de interés. Es más bien evaluando toda la condición económica, cómo se puedan empezar a incrementar esas tasas de interés. Sin duda, de cualquier manera, es un tema que generará volatilidad en el momento que se presente. Y es una volatilidad en la cual tenemos que estar también atentos. La parte de Europa, Europa desafortunadamente sí tiene problemas relevantes. Si ven la gráfica de la derecha, es la gráfica de inflación, hay un problema, una preocupación importante en el tema de la deflación en Europa. Tenemos ya un dato, el último dato, el dato de diciembre fue una deflación del menos 0.2%, es decir, cruzó ya finalmente el 0. Eso, sin duda, en la reunión que se va a tener el 22 de enero del Banco Central Europeo, tendrá que tener alguna reacción. Ya Draghi ha anunciado que tomarán las medidas necesarias para que la zona del euro no se vaya a una deflación. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento siguen siendo frágiles. El desempleo, que es la gráfica que tienen en medio, siguen siendo niveles elevados de desempleo. Y un factor adicional que está causando volatilidad y está causando algunos elementos de riesgo en los mercados internacionales, lo vimos el lunes de esta semana con las caídas de las bolsas a nivel global. Es el tema de Grecia, donde el próximo 25 de enero se celebrarán elecciones. Y ahí el primer ministro está copitiendo entre el primer ministro Antoni Samaras y el partido Siriza. El problema es que el partido Siriza, que parece ser que va ganando las elecciones, lo que ha dicho es que no acepta estos programas de ajuste de gasto del FMI y hay riesgos de una posible salida del euro. Eso sin duda, si ese escenario llega a materializarse, tendrá una volatilidad o generará una volatilidad elevada y eso sí sucede en el corto plazo. Japón cayó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2014, como pueden ver en la gráfica. ¿Qué es lo que están haciendo? Básicamente están incrementando la compra de papeles. El Banco Central está cambiando su rango, que tenía entre 60 a 70 millones de yenes anuales, lo está subiendo a 80 millones de yenes. Es decir, también allá hay un entorno complicado que se derivó de la situación económica, específicamente del cambio fiscal que generaron en Japón. Si nos vamos a las economías emergentes, las economías emergentes habían estado creciendo de manera significativa antes de la crisis del 2008, tenían un crecimiento del 7%, tenía mucho que ver con la demanda global por commodities. Cuando esta demanda global por commodities cae por la crisis de 2008-2009, esto genera una menor perspectiva de crecimiento para estos países y ahora en el mediano plazo tenemos una perspectiva de crecimiento para las economías emergentes del 5%. Particularmente el caso de China es relevante. China se ha venido desacelerando. Lo que se espera de crecimiento para este año es de un 6.9%, el año que acaba de concluir, 2014, se espera un crecimiento del 7.3%, es decir, de los niveles a los cuales nos tenía acostumbrados China, que eran niveles alrededor del 9 al 10%, está teniendo una desaceleración de alrededor del 7%. Esto sin duda también genera un entorno de menor dinamismo en las economías emergentes en los próximos años. El petróleo, lo que ha venido ocurriendo en el petróleo es un claro ejemplo donde esta debilidad de la demanda global asociada a una sobreoferta de producción de petróleo ha generado una reducción importante en el precio. Lo que tienen ustedes ahí, por ejemplo, es la gráfica de producción de petróleo crudo de Estados Unidos. Como pueden ver, pasó de niveles de dos, de cinco millones de barriles, de cinco y medio millones de barriles, a niveles de poco más de nueve millones de barriles de producción diarios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ha ocurrido en estos años es como si en Estados Unidos hubiese aparecido un país árabe, un tipo Irán, un tipo Irak, que se hubiese descubierto y hubiese generado toda esa producción. Ese es el tamaño del cambio energético que se generó en los Estados Unidos. Eso aunado a la reunión que se dio en la OPEP el 27 de noviembre del año pasado, donde se decidió que la OPEP no iba a reducir su producción. Y también a los últimos datos donde ya también se conoció que Rusia tiene una producción más elevada, que Irak también está teniendo una producción más elevada. Lo que ha generado es una reducción muy importante del precio del petróleo. Al día de ayer la mezcla mexicana estaba en 40.07, el WTI en 48.65 dólares por barril. La que sigue, por favor. Bueno, regrésate, por favor, antes de pasar. Creo que es importante mencionar el tema de los futuros. La línea gris sólida de la gráfica de la derecha es cómo se ven los futuros del precio del petróleo, del WTI, en los próximos años. Como pueden ver, típicamente estos eventos tienen un rebote relativamente rápido del precio del petróleo. Tiene mucho que ver con los diferentes costos de producción de los diferentes tipos de crudo que se producen. Es decir, hay crudos que son más baratos de producir, los que están en tierra o los que están en aguas someras, y crudos que son mucho más caros de producir, como los de aguas profundas o como los más caros son los de las arenas estas en Canadá o el shale, por ejemplo. A diferentes niveles de precio hay algunos tipos de crudos que ya no es viable su producción o su seguir produciendo. Entonces, a medida que va bajando el precio, se va generando cortes de oferta, que lo que hacen es sostener el precio a ciertos niveles. Lo que vimos, ya no nos acordamos, pero lo que vimos en 2008, 2009, también fue una reducción por la caída de la demanda global. Fue una reducción muy importante en 2009 de los precios del petróleo, que llegaron también a estar a niveles incluso por debajo de los que estamos observando hoy, y donde se dio un regreso importante incluso durante el mismo 2009. No anticipamos ningún elemento o ninguna diferencia por el cual no veamos el mismo tipo de regreso en los precios del petróleo. Pero sí, lo que sí vemos en esa gráfica, en la gráfica de futuros, es que al menos el mercado no está anticipando por los próximos años regresar a los niveles que teníamos antes de 90 dólares por barril. Están estimando que se regresaría a niveles de alrededor de 70 dólares por barril. La que sigue. Ahora, claro que para México esto es importante, claro que para México, como lo señalaba el señor rector, representa un reto para las finanzas públicas. El reto que tenemos no es sólo de precio, también es de cantidad. Lo hemos señalado reiteradamente de cómo se ha venido, y lo vamos a ver, tenemos una gráfica de exportaciones petroleras, y de cómo se ha venido reduciendo la producción petrolera, incluso antes de la caída de los precios. Tenemos ese reto. Pero durante muchos años en el gobierno de la República se han construido elementos que protegen a las finanzas públicas contra estos factores. El año pasado, en noviembre, terminamos la cobertura petrolera. La cobertura petrolera este año la hicimos de dos maneras. El precio del presupuesto para este año, para 2015, 79 dólares por barril. Lo que se cubrió en los mercados financieros fue, tenemos las coberturas para toda la exposición neta de petróleo mexicano por 76.4 dólares por barril. Y del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del FEIP, tomamos una subcuenta por, ahí está la cantidad, por 7.944 millones de pesos, con los cuales cubrimos los otros 2.6 dólares por barril. Cada dólar por barril equivale en neto, equivale a una exposición de 3.800 millones de pesos. Esto es importante, la exposición neta, porque están las importaciones y las exportaciones, es de 3.800 millones de pesos y es por eso que eso está cubierto al 100%. Y se tienen los mecanismos hacia adelante. Este fondo, por ejemplo, el FEIP, este año empieza sin considerar la subcuenta, empieza con un saldo de 34 mil millones de pesos y durante el año tenemos, al día de hoy, presupuestados 16 mil millones de pesos para el fondo, es decir, para tener mecanismos que nos permitan tener herramientas para el 2016. Y las herramientas son claras, es el fondo y es también cómo vamos a manejar el gasto, el balance del ingreso y el gasto público para armar el paquete durante 2016. Esta gráfica es interesante, viene desde enero de este año, podría ser mucho más larga, de hecho podría ser, yo les diría, si hiciéramos esto desde 2009, verían un comportamiento similar, es una gráfica de un índice de volatilidad y expectativas. Y lo que refleja esta gráfica, este es un corte de enero del año pasado a enero de este año, y lo que refleja es cómo estos picos de volatilidad se han venido dando en el tiempo. Si uno tuviera una serie más larga o una gráfica más larga de esto, verían también el mismo tipo de fenómenos. Y ahí tenemos, por ejemplo, iniciando el año pasado, en enero, una versión a economías emergentes, por un dato desfavorable del PMI de las órdenes manufactureras en China, que estuvo por debajo del 50%. Luego, en julio, tuvimos todo el tema de Ucrania y Rusia, y el default técnico de Argentina, que también incrementó la volatilidad. Después tuvimos básicamente un reporte del FMI en octubre, que se dio una mayor aversión al riesgo por una reducción de la economía global. Luego está el tema de la OPEP, que había señalado, donde se decide no recortar. La OPEP dice, por un lado hay menor demanda de crudo, y por otro lado decide no recortar su plataforma de producción. Y finalmente, el tema de Grecia y el euro, que fue lo que tuvimos este fin de semana pasado. Ese es el entorno de volatilidad en el que estamos. México es una economía abierta, y ahí el tema es cómo hacemos o qué hacemos para distinguirnos de otras economías emergentes. Y quiero darles este cuadro, que este cuadro es el cambio desde el 31 de diciembre de 2012. No son las últimas dos semanas, no es el último trimestre de 2014, es una visión un poquito más larga para ver en todo este periodo cómo nos han diferenciado o cómo nos han tratado los mercados financieros internacionales comparados con otros países emergentes. Tenemos en la muestra Indonesia, Turquía, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Colombia y México. Lo que tenemos esos datos, aunque el 14.5 de México en la columna de tipo de cambio se parece a los tipos de cambio, es la depreciación que se ha dado. Lo que tenemos es la depreciación, en la primera columna es la depreciación desde el 31 de diciembre de todas esas monedas, el cambio en puntos base de los bonos en dólares a 10 años y de los bonos en moneda local, y el costo de los seguros de la deuda, los créditos de false swaps a 5 años, que básicamente es un seguro que te cobran por la probabilidad de que una economía no pague, y el cambio en las calificaciones en el periodo. Si ustedes ven este plazo más largo, la depreciación del tipo de cambio en México en todo este periodo ha sido del 14.5%, la de Indonesia 30%, Turquía 30%, Sudáfrica 38% casi, Brasil 31%, Brasil 31%, Rusia con todos los problemas que han tenido recientemente del más del 100%, Colombia 37.4%. Las tasas de interés en dólares, lo que estamos viendo nosotros tuvimos un incremento de 66 puntos base, de 0.66%, y en otros países también somos el menor de esta muestra, Rusia 410 puntos base, Brasil 160 puntos base. En moneda local, México 32 puntos base, Indonesia 293, Rusia 197, Brasil 318. Y el aumento en el costo de nuestro seguro es de 14 puntos base, comparado con otras economías donde son de 48 puntos base, de 443 puntos base. En fin, hay una diferenciación efectiva de México con respecto a otras economías emergentes. Y eso no hay que perderlo de vista. Ahora, esto no es resultado de la casualidad, no es resultado de que decidieron que México porque tiene una mayor relación con los Estados Unidos o porque tenemos este mercado que está creciendo, nos ha tratado mejor los mercados. Esto se debe, yo les diría, a varios factores que ya tienen algunos mucho tiempo que se han venido dando. Uno es mantener finanzas públicas y políticas monetarias prudentes y responsables durante mucho tiempo. Eso ha dado resultados. Tener fundamentos económicos sólidos. Tener todo un conjunto de herramientas, por ejemplo, 193 mil millones de dólares de reservas internacionales. Haber renovado la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí, por 70 mil millones de dólares. Y aquí, déjenme detenerme tantito. La línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional es, per se, un reconocimiento o una aprobación del fondo sobre las políticas públicas, las políticas macroeconómicas de los países. Es decir, es el equivalente a que te otorguen una tarjeta de crédito para usarla en caso de emergencia porque te has comportado bien durante mucho tiempo y de manera consistente y porque tus perspectivas son favorables. Es decir, esos 70 mil millones de dólares que se dio una renovación por dos años, que se da cada año y es la tercera vez que nos la renuevan, ese recurso se lo otorga el Fondo Monetario Internacional a los países que tienen las características necesarias de responsabilidad para tener acceso a eso. Y es de manera incondicional. Los 70 mil millones de dólares se pueden tomar. Por ejemplo, en un escenario como el que se describía, donde hubiera peores condiciones financieras internacionales, México podría tomar esos recursos de forma incondicional. Hay otros dos países en el mundo que tienen esta línea, otros son Colombia y Polonia. El tamaño de la línea de Colombia es prácticamente de 40 mil millones de dólares, es poco más de la mitad de la línea que tenemos en México per se. Esos son los factores, ese tipo de producto, esta línea de crédito flexible, es un factor de diferenciación efectiva. También reconoce la cobertura del precio, por ejemplo, del precio del petróleo y también se reconoce la política de endeudamiento, donde es una política donde el plazo de la deuda es de ocho años, donde está diversificado en monedas, donde la gran mayoría de la deuda está denominada en pesos y a tasa fija. Y también es el único país emergente, yo diría no solo el único país emergente, sino en general el único país que tiene un conjunto de reformas, un conjunto de cambios estructurales que permiten un mayor dinamismo económico hacia adelante, que han incrementado y que incrementarán el potencial económico de México conforme se vaya dando la implementación de las reformas. Eso, esos conjuntos, esos elementos, son los que hasta hoy nos han permitido tener una diferenciación efectiva. Eso no quiere decir que no estemos sujetos al entorno de volatilidad internacional, no quiere decir que vamos a experimentar esta volatilidad en la que estamos inmersos, pero sí quiere decir que lo que se ha hecho ha sido efectivo en términos de lograr una diferenciación de México contra otras economías emergentes. Pasemos ahora a la parte de cómo se vio o cómo se ha visto la economía en época reciente. Lo que tienen en este cuadro es el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del 2014, que es el último dato duro que tenemos del Inegi. En ese, yo quisiera destacar, independientemente del número que fue 2.2%, que fue el mayor crecimiento de los últimos siete trimestres, en tasa anual, en tasa desestacionalizada fue 0.5%, pero lo que quisiera destacar es cómo se ven por los diferentes sectores. Si ustedes ven, la parte agropecuaria tuvo un crecimiento del 7%, la parte industrial tuvo un crecimiento del 2% y aquí quisiera llamar su atención a la parte de minería. La parte de minería tuvo una reducción del 2.1%. Si ustedes ven, la minería no petrolera, básicamente se mantuvo constante durante ese trimestre. Pero fue la minería petrolera la que tuvo una caída del 2.7%. Es decir, hay un factor muy identificado, que fue este factor de una menor producción petrolera, la que llevó al sector industrial a tener un crecimiento de únicamente del 2%. Ahora, dentro del mismo sector industrial, vean manufacturas, un crecimiento del 3.2% y vean construcción, un crecimiento del 4%. Y vamos a hablar, tenemos una gráfica específica de la construcción, porque ahí sí quisiera detenerme también un momento en eso. Y servicios, también un crecimiento del 2%. ¿Qué indica este tipo de crecimiento? Este tipo de crecimiento por sectores que se ve un crecimiento balanceado y lo que tenemos es un factor muy identificado que no está aportando a crecimiento, que es la producción petrolera. La producción petrolera teníamos, para criterios generales de 2014, incluso fue con lo que se armó el paquete de 2014, teníamos una producción de 2.520.000 barriles diarios. Va a estar cerrando la producción en alrededor entre 2.350.000 y 2.400.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, hay una reducción, incluso antes, como señalaba, incluso antes de los precios, en términos de la producción de petróleo. Muy bien. La parte de exportaciones han tenido muy buen desempeño durante 2014. Lo que tenemos es que entre el periodo de enero y noviembre las exportaciones han crecido 6.4%. Las automotrices han tenido un crecimiento muy significativo. Y lo que es interesante de la gráfica de la izquierda que tienen ahí es que las exportaciones no automotrices, que es la línea morada que tienen ahí, y las manufacturas, básicamente no habían tenido un crecimiento muy dinámico durante varios meses, entre enero del 2012, yo les diría hasta por ahí de la mitad, finales de 2013, pero ya luego están teniendo un crecimiento más dinámico. Y obviamente las automotrices con un desempeño mayor al 10%. Por región, ya habíamos visto Estados Unidos, que es la línea roja de la gráfica de la derecha, tiene un buen desempeño. Europa está aportando básicamente por exportaciones de vehículos a España y Alemania. Y obviamente, bueno, lo que no tenemos es un mejor desempeño por el lado de Asia o por el lado de Latinoamérica. Pero destaca que las exportaciones automotrices están creciendo a tasas superiores al 10%. Las exportaciones petroleras sí se han visto afectadas por una menor plataforma de producción. Ya mencioné cuánto es en términos de barriles diarios de reducción. Si nos vamos a la lámina que sigue. Hicimos un ejercicio de cuánto representa esta menor producción sobre el PIB. Lo que hicimos fue un ejercicio donde dijimos si la plataforma se hubiese mantenido sin crecimiento, simplemente en el nivel que tenía, cuánto hubiese aportado más de crecimiento al Producto Interno Bruto durante 2014. Y lo que encontramos en nuestra estimación, en la Secretaría de Hacienda, es que eso impactó en 0.4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento durante 2014. Si ustedes ven, esta gráfica es muy ilustrativa del escenario en el que estamos. Y aquí, nuevamente, por eso fueron las reformas, no sólo son muy importantes, sino que fueron oportunas. La reforma energética es la que nos permite saber que cuando se den las inversiones, la plataforma de producción tenderá a revertirse, tenderá a tener un crecimiento en el tiempo, y la que nos permite estimar que entre el 2019 y 2020 regresaremos una plataforma de producción de alrededor de 3 millones de barriles diarios. Y también la reforma fiscal es la que nos permite tener mayores espacios para acomodar estos choques que se están experimentando en las finanzas públicas. Ya lo decíamos cuando presentamos el paquete económico para este año, que en términos de ingresos, esta caída en la producción de petróleo, incluso antes de los precios, porque los precios están cubiertos por las coberturas de petróleo, esta caída representaba alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto, que gracias a la reforma fiscal se pudieron acomodar en el paquete. La construcción es un sector que había tenido meses complicados por como se había venido dando el desempeño de la misma y por problemas específicos en algunas empresas dentro del sector de la construcción, pero ya muestra indicadores favorables. Como señalaba, en el dato del tercer trimestre del PIB tiene un crecimiento del 4%, pero por ejemplo el valor real de la construcción ha reportado un aumento ya por cuatro meses seguidos. La producción industrial de la construcción en octubre reportó un crecimiento del 5.4% en términos reales, que es el mayor desde noviembre de 2011. Y muy importante, el empleo en el sector de la construcción, en el último dato que tenemos, que es el dato de noviembre, tiene un crecimiento del 10.25%. El crecimiento del empleo a nivel nacional es del 4.2% y el crecimiento del empleo en la construcción es del 10.25%. Esto tiene que ver también con el efecto del gasto. Entre enero y noviembre el gasto programable tuvo un incremento del 9.2% en términos reales. Entonces, sí se han venido dando estos factores de mayor impulso económico, derivado también del efecto contracíclico que se ha generado en la economía a través de las finanzas públicas. Y esta es la gráfica del empleo. El empleo ha crecido de manera importante. En noviembre ya se generaron 950 mil puestos de trabajo, que es el segundo mayor número de puestos de trabajo de la historia de este indicador. Quizás importante, ya afiliados del IMSS, ya hay más de 17 millones 475 mil trabajadores. Y también que la creación de empleos formales en noviembre, lo que se ve ahí es que el 80% de los empleos son de dos salarios, que se han creado de dos salarios mínimos hacia arriba, y que está balanceado por sector, sector servicios generó el 47% de los empleos, manufacturas 30% y construcción 20% de los empleos. Es decir, también se ve un dinamismo en el empleo y se ve balanceado por los diferentes sectores. Todo esto, todo esto es la que sigue, por favor. Todo esto lo que nos indica es que tenemos mejores sustentos para el consumo. Y ya tenemos datos del consumo privado que están empezando a mostrar una recuperación y también la confianza del consumidor que ya recuperó su nivel observado en septiembre de 2013. Por ejemplo, el consumo privado de septiembre aumentó 3.1% a tasa anual y la confianza del consumidor, la de noviembre, fue de 93 puntos y tuvo un aumento de 4.7, que fue el mayor incremento desde enero de 2013. Es decir, estos factores han tenido, ya también están teniendo un mejor desempeño sobre los datos de consumo. Vamos ahora a 2015, porque el seminario se llama Perspectivas sobre 2015. ¿A qué sigue, por favor? Hay algunos. Primero, si ustedes revisan las expectativas de crecimiento de todos los analistas, todos están anticipando un crecimiento durante este año que es más dinámico de lo que vimos el año pasado. La última encuesta Banamex, que salió el día de ayer, tiene un crecimiento del 3.4% en promedio para el año 2015. Regrésate, por favor. Tenemos algunos indicadores que tienden a anticipar, por ejemplo, el IGAE. Uno es ventas de diésel. Ventas de diésel, cuando tiene un comportamiento que se eleva, tiende a anticipar el IGAE. No hay muy buenos indicadores en eso en México. Ahí tenemos una tarea pendiente de trabajo, de tener mejores indicadores que midan de manera anticipada el crecimiento económico. Otro que refleja también o que anticipa crecimiento es la base monetaria, que también está teniendo un mejor desempeño. Los indicadores de manufacturas, los pedidos manufactureros, también están sugiriendo una recuperación más vigorosa. Tuvimos el dato de diciembre de dos indicadores, los del IMEF y los de HCBC. El de HCBC, que es un indicador más nuevo, tuvo un crecimiento más importante. El del IMEF sí salió poco abajo de los 50 puntos, pero si uno toma una serie más larga, es decir, si uno toma una serie más larga, sino un promedio móvil de tres meses, lo que vemos es que los indicadores se encuentran arriba del 50%. También, para hablar en términos de expectativas de la inflación, y el gobernador Carstens, que tiene su presentación seguido a la que estamos haciendo ahorita, hablará seguramente a detalle de las perspectivas de inflación. Hoy, a las 8 de la mañana, se dio a conocer el dato de inflación anual. La expectativa que tenían de inflación era 4.07, la inflación que se reportó hoy por parte del INEGI es de 4.08, es decir, es básicamente en el rango donde está. Creo que lo importante a destacar de esta gráfica es que para las expectativas de inflación del promedio de los próximos cuatro años se encuentran bien ancladas en niveles del 3.5% y para el cierre de este año en nivel del 3.5% también. Ahora, hay factores que son muy importantes para anticipar que vamos a tener una inflación menor durante 2015 y que la reducción de la inflación se va a dar de manera rápida. Primero, la disminución de las tarifas eléctricas, como ya lo anunció el señor presidente, hay una disminución de 2% en las tarifas domésticas y del 6.9% en las tarifas industriales. Eso va a tener un efecto sobre la inflación. La eliminación de las tarifas de larga distancia, donde se ahorrarán en las llamadas de teléfono fijo alrededor de 2.50 y en las llamadas a celular alrededor de 4 pesos por minuto en ahorro. El menor incremento en el precio de la gasolina, con un incremento de una sola vez durante enero de 1.9%, que fueron 26 centavos para la magna y para el diésel y 27 centavos para la gasolina premium. Y finalmente, como todos sabemos, los efectos de los impuestos que se dieron a inicios del año pasado, esos no los tendremos el día de hoy, durante este año, y esos básicamente se eliminan dentro de la base de comparación de la inflación y tendrá una reducción muy importante. Esto también, por cierto, es un factor que tendrá o que dará mayores fortalezas o apuntalará de mejor manera el consumo durante 2015. Antes de terminar, esta es la penúltima lámina. Yo quisiera un poco destacar qué es lo que, ya lo decía, este marco que distingue a México, pero para cerrar, yo diría, tenemos este conjunto de políticas macroeconómicas responsables, tanto fiscales, en la parte fiscal, en la parte de la reforma fiscal, no todo fue impuestos, por ejemplo. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, también por primera vez se incluyó un techo al gasto corriente. Un techo al gasto corriente lo que hace es que en periodos de bonanza, esa bonanza no se transfiera a mayor gasto corriente para que cuando la bonanza se termine no nos quedemos con un gasto público elevado. Eso por primera vez hay un techo en el gasto corriente que se tiene que cumplir. Eso es una regla de balanza estructural que ayuda al manejo de las finanzas públicas en el tiempo. Y también la reforma fiscal es la que permite tener más espacios, precisamente más flexibilidad fiscal, precisamente para enfrentar estos escenarios de volatilidad internacional que tenemos. Segundo, quiero reiterar el compromiso con la trayectoria decreciente del déficit fiscal. Hoy, para el año pasado, tuvimos un objetivo de 1.5% del déficit presupuestario. Este año tenemos un objetivo del 1%. En 2016 el objetivo es 0.5% para estar finalmente en 2017 en balance en 0%. Es decir, que en el entorno de volatilidad que tenemos, lo que vamos a mantener es esta trayectoria fiscal, también como un factor de diferenciación de la economía mexicana, de las finanzas mexicanas, de otras economías emergentes. Tercero, que el cambio estructural que tenemos por las reformas y la implementación acelerada nos permiten tener mayores perspectivas de crecimiento. Señalaba Igor al principio que este seminario coincide, por ejemplo, con la presentación del análisis económico que hace la OCDE sobre México. En ese análisis económico, en ese sorbe que va a presentar, presenta una gráfica de cuál es el país con mayores reformas o con mayor cambio de reformas, el país más reformador dentro de la OCDE y México aparece en el primer lugar. Es esas capacidades de mayor crecimiento que darán las reformas y la implementación es un factor adicional que nos distingue. Y finalmente, lo que estamos viendo en la economía es todavía en algunos lugares incipientes, pero sí estamos viendo fuentes de crecimiento balanceadas y con un factor muy específico, muy encapsulado, que es este factor de la producción de petróleo, que nuevamente esperamos se revierta porque contamos con la plataforma de la reforma energética para poder revertir esa reducción en la producción de petróleo. La lámina que sigue ya con esta, termino porque ya me extendí. Como es de perspectivas, la Secretaría de Hacienda, ahora cuando anunciamos nuestro pronóstico, lo hacemos de dos formas. Tenemos un pronóstico puntual que se presenta en precriterios en dos momentos en el tiempo, que es para el armado del paquete fiscal, uno es en el documento que se conoce como precriterios de política económica, que es en marzo, ahí se da un dato puntual para el siguiente año, y luego en el paquete presupuestal que se presenta a más tardar la primera semana de septiembre de cada año. Para la comunicación más recurrente, la que tenemos cada trimestre, cuando se presentan los datos del INEGI, lo que estamos presentando es un rango. El rango de crecimiento, dado todos estos factores que estamos señalando, para 2015 es un rango que está entre el 3.2 y el 4.2%. Nuevamente, agradecer la invitación, señor Rector Benito, muchas gracias, y aprovechar esta oportunidad que nos estamos viendo a inicio de año para desearles a todos un muy buen 2015 y agradecerles la atención a la presentación. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, señores, yo quiero aprovechar en un minutito nada más un par de preguntas que me han solicitado. Este rango que hay del crecimiento que se espera, ¿cómo afecta el presupuesto? Porque creo que en el presupuesto está un solo precio de pronóstico, digo, un solo indicador de pronóstico de crecimiento. Y el otro es cómo afecta la caída del… Bueno, están las coberturas, qué bien, pero cómo afectaría esta caída del precio del petróleo al fondo que se reparte entre los distintos estados y si esto va a tener impacto en el resto de las entidades federales. Es que primero hay que prenderlo, si no es más difícil. Muchas gracias. Gracias, Benito. Tenemos un rango de crecimiento. En términos de las finanzas públicas hay todo un procedimiento descrito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de cómo se van asignando en caso de que haya más o menos ingresos en términos de los gastos. Yo diría está dentro de los márgenes que se pueden acomodar entre el presupuesto en los datos que estamos teniendo. Está previsto de esa manera. Hay ciertos márgenes de holgura entre los presupuestos y ciertos factores que lo que hacen es que puedas acomodar variaciones pequeñas en estos parámetros. En cuanto al término, a la pregunta de los estados, creo que es una pregunta muy relevante de estados y municipios. Es decir, cómo se protegen o cómo están protegidos esos niveles de gobierno ante la reducción de los precios del petróleo. Y hay dos. Uno es el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, que se utiliza precisamente cuando hay faltantes de ingresos petroleros. Ese fondo tiene hoy alrededor de 40 mil millones de pesos, es decir, están cubiertos. Y el otro es el IEPS, el Ministerio de Producción y Servicios, que se cobra sobre gasolinas, que también de una manera natural tiene una protección para que se transfiere, se traslada a los estados y los municipios y les da una cobertura natural sobre las reducciones en ingresos petroleros. Muchas gracias. Creo que hemos escuchado una presentación muy clara de las perspectivas para 2015, así que yo quisiera agradecerle muy sinceramente al doctor Fernando Aportelas, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, su presencia aquí esta mañana. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, realmente apreciamos mucho el tiempo que nos has prestado. Muchas gracias. Nos despedimos con un aplauso, por favor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.